¡Vamos Guillermo! ¡Vamos Guillermo! ¡Vamos Guillermo! ¡Vamos Guillermo! ¡Levantadlo con mape! ¡Vamos Guillermo! ¡Levantadlo con mape! ¡Viene ahí esperando! ¡Eso Guillermo! ¡Vamos Guillermo! ¡Quiero que te cante! ¡Vamos, Guillermo! ¡Levantalo con Ope! ¡Vamos, Guillermo! ¡Allí, allí! ¡Levantalo con Ope! ¡Por abajo! ¡El cuerpo, el cuerpo rojo! ¡El cuerpo rojo! ¡Vamos, Guillermo! ¡Vamos, Guillermo! ¡Ope! ¡Ope! ¡Lúcio, tirá a Ope! ¡Vamos, Guillermo! ¡Levantalo con Ope! ¡Eso, allí! ¡Allí, Lucio! ¡Allí! ¡Allí! ¡Ope! ¡Vamos, Guillermo! ¡Dale, rojo! ¡Cuatro! ¡Ay, fieca! ¡Eso, Guillermo! ¡Eso! ¡Dale, de asegura! ¡Vamos, Guillermo! ¡Eso, allí! ¡Vamos, Guillermo! ¡Buenos! ¡Vamos, Guillermo! ¡Vamos, Guillermo! ¡Vamos, Guillermo! ¡Vamos, Guillermo! así lucio vamos tierno vamos tierno eso eso vamos muchachos de azul dale duro tirale ya un áper un áper azul un áper un áper dale la panza dale lucio tira ganchitos tira ganchitos luce izquierda dale luce izquierda al cuerpo rojo tirale a per dame luce tira el áper ya está pasado Buena Lucho. Tira más orden. Tira orden. Tira orden. Dos lados de derecha. Tira orden. Tira orden. Tira orden. Cuando se te agache. ¡Dale, Lucio! ¡Buenos dios, no! ¡Ya viste, Lucio! ¡Ya se ha cansado! ¡Dale, acabátenlo! ¡Buenos dios, no! ¡Buenos dios, no! ¡Buenos dios, Lucio! ¡Lúcio! ¡Lúcio! ¡Dale arriba y abajo, ahora es combinado! ¡Se pinta, Lucio! ¡Eso! ¡Eso! ¡Así es! ¡Así es! ¡Aquí es todo! ¡No, testo! ¡Buenos dios, Lúcio! ¡Está de hecho, ahí! ¡Aquí es! ¡Mirá los ganchos, ahí! ¡Está de hecho, Lucio! ¡Levanta a su equipo! ¡Fuerte! ¡Tiro un golpe, allí! ¡Gancho, Lúcio! ¡Gancho, Lúcio! ¡Gancho! ¡Gancho! ¡Gancho, Lúcio! ¡Gancho, Lucho! ¡Mirá, Ope, Lúcio! ¡Ope, Lúcio! ¡Ope, Lúcio! ¡Aquí es! ¡Lantalo, Lúcio! ¡Lantalo, ahí! ¡Lantalo, Lúcio! ¡Lantalo, Lúcio! ¡Lantalo, Lúcio! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Mirá, Ope, Lúcio! ¡Lantalo, Lúcio! Por puntos, decisión unánime, 5 a 0. Esquina, roja. ¡Lantalo, Lúcio! ¡Lantalo, Lúcio! ¡Lantalo, Lúcio!